Hola, cigantes, que os rompéis bravando en las playas desiertas y remotas. Me muerto entre las alas de espada, llevadme con vosotras. Ráfadas de huracán que arrebatáis, del alto bosque en las marchitas hojas. Arrastrado en el ciego torbenino, llevadme con vosotras. Mames de tempestad que rompe el rayo. Mames de tempestad que rompe el rayo. Arrebatado, entrégame en la oscura, llevadme con vosotras. 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 Gracias por ver el video.